el palomo está tirado en mi casa con la motilla, mira el otro palomo arriba para rescatarlo también viene a tirarse, ese es como el pin que está acá atrás eso es lo único que se hace es el palomo bubarrón mira mi palomo salió, porque eso es lo que hace es azorarme, mira de arriba subido, mira, mira de arriba subido, mira, mira como azoro, eso es azorando, mira, eso es azorando, mira el tipo subido de arriba azorando, mira, mira como lo estoy cogiendo con la cámara eso es azorando para que yo no le coja el palomo que tengo tirado en su casa, en mi casa y yo con una hembra, abiertica, 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 mírenlo ahí, lo ven ahí arriba de eso ahí, para que vean que yo le digo mentira, míralo ahí, azorando ahí, mira mira como mira para acá, porque él vigila que la camioneta mía no esté aquí, para hacer todo el casquerismo ese, mira como lo estoy cogiendo ahí, ¿está viendo esto? yo soy el animal, caba, güey